Hola amigos, les voy a presentar todos mis dibujos que he hecho hasta ahorita. Todos son de Plantas vs Zombies, pero si quieren que le traiga otros dibujos, pueden suscribirse y denle like. Comenzamos. Primeramente tenemos a Lanzaguisantes de Fuego. Esta plantita aparece en Plantas vs Zombies 2. Continuando, tenemos a Lanzaguisantes Eléctrico, que también lo podemos ver en Plantas vs Zombies 2. Este es el florecimiento dorado, que tira como una bomba de soles y te da más beneficio. Y aquí tenemos a Lanzaguisantes de Hielo, que bota bolas de hielo y los lentiza a los zombies. Tenemos a Lanzaguisantes Sombrío, que este tira como unas bolas oscuras, que los hace matar a los zombies mientras le da el efecto de veneno. Tenemos a La Mazorca, que a veces tira estos maizitos que vemos acá y a veces tira mantequilla que los lentiza a los zombies. También tenemos a la planta carnívora, que devora un zombie, puede ser cualquier zombie, así sea del cono o del balde. Y por último tenemos a La Plantorcha. La Plantorcha lo podemos ver en Plantas vs Zombies 1 y en Plantas vs Zombies 2, que a Lanzaguisantes lo hace de fuego. Y también cuando lo comen, lanza una línea de fuego que acaba con todos los zombies. Y esos son mis dibujos. Gracias. Y deja tu comentario si quieres que haga más de estos dibujos o de otras cosas. ¡Adiós!